Viva el Perú, pero espero que la saladera no se dé, ¿me entienden, no? El congresista Flavio Cruz mandó un peculiar mensaje a la selección peruana. Él fue consultado durante una conferencia de prensa. ¿Qué mensaje le daría a la selección el día de hoy que juega con Brasil? Y pues vamos a escuchar su respuesta completa que hizo reír a más de un periodista. ¿Cuál sería su mensaje para la selección peruana que hoy día se enfrenta con Brasil, por favor? Viva el Perú, pero espero que la saladera no se dé, ¿me entienden, no? Espero, viva el Perú. Yo como deportista, quiero el deporte, soy periodista deportivo, así que siempre quiero que gane el Perú. Pero espero que la saladera no se haya dado. Gracias. Bien chicos, déjenos a ver lo que opinan aquí abajo en la cajita de comentarios. ¿La visita de Dina Boluarte a la selección fue cábala o saladera? Déjanos saber también tu score para el día de hoy que será este gran partido entre Perú y Brasil. Ahora sí, nos vemos hasta el próximo video. Chao.